Bien amigos, pues como dice, por ahí he dicho, que tus alimentos sean tu medicamento y tus medicamentos sean tus alimentos, y pues ahí va para adentro, que bonita ensalada la verdad, y pues acá está la bebida, miren, esto es una Coca-Cola, y esto es una soda water, que viene siendo agua mineral, entonces, pues esto es, pues pues ahí le comiendo y poco a poco amigos, miren, ay chabrochón, Un aderezo, mmm, otro aderezo, ese me encanta, ese sabe como a barbecue, mmm, muy rico, círculos son de quesito, mmm, estos otros, de papa, bien buenos están, Mmm, fabrosísimo, bueno aquí estamos empezando, el día, mmm, alimentos fabrosos, mmm, deliciosos, muy buenos, aceitunas, mmm, Mmm, macichitos, mmm, tomatitos, mmm, tomatitos, mmm, Muy sabrosos, ya vamos, ya vamos, ya vamos, rico, muy rico, muy bueno amigos, Dejamos un video, muy sabroso, la ensalada, muy bueno, como les dije, cuando puedan comer sano, hay que hacerlo, cuando no, vamos a gururje, mmm, pues bien, dejamos un video, No, lo voy a tener que seguir comiendo, sabroso, 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 mmm, ay, 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 muy bueno, muy bueno, Bye, bye amigo, Bye, 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 bye.